Nosotros leemos en la pera ya que yedaber alem paro lemor tenulajem mofet ve amartá el aron kaj et mateja ve ashlej lifne paro yet letanin Hashem le dice a Moshe y a Aron que seguramente cuando se presenten con el faraón él les va a decir ustedes dicen que tienen que servir a Hashem que yo tengo que liberar al pueblo muéstrame algo muéstrame al faraón solamente que entendía, entendía de brujerías nada más el faraón estaba rodeado de sus sus brujos y él no entiende otra cosa, solamente brujerías muéstrame algo entonces le vas a decir así le dice Moshe perdón Hashem le dice a Moshe le vas a decir a Aron que tome tu vara y la arroje delante del faraón y se va a convertir en una serpiente nosotros entendemos de las palabras de nuestros sabios que Moshe Rabenu tuvo miedo de esa serpiente nos asombra porque está escrito en el Zohar Akadosh Tanim Ejad Elion Takif esta serpiente que cuando Moshe arroja arroja la vara perdón la arroja Aron arroja la vara de Moshe y se convierte en una serpiente Moshe le tuvo miedo porque se trataba de una serpiente superior Elion Elion quiere decir del cielo y Takif muy fuerte y Moshe tuvo miedo tuvo miedo de y no se acercó ¿a qué pasa? Moshe la tenía que agarrar ahora tomarla del de la cola la serpiente y se iba a convertir otra vez en vara pero ¿cómo es posible que Moshe tuviera miedo? ¿de una serpiente? nosotros ya vimos sobre Daniel el profeta Daniel e inclusive vimos sobre el orajai Makadosh que cuentan que él estaba en medio de de fieras salvajes y nadie ni tampoco Daniel nadie tuvo miedo y Moshe Rabenu ahora tiene miedo de la serpiente ¿cómo es esto? y también nosotros vemos después que Hashem le dice que lo tome por la cola Moshe Rabenu la toma sin ningún temor ¿cómo puede ser que sintió miedo antes de la serpiente? explicó Rabi Shalom Shebadron se jace el libro que en verdad el miedo a los animales ¿por qué? ¿por qué los animales tuvieron miedo a Daniel cuando Daniel estaba frente a todos los animales? la respuesta es muy simple porque había un decreto ya desde la creación en la creación del mundo hubo un decreto un un sí, un decreto que ayer cuando creó a los animales dijo que van o cuando creó la persona cuando creó la persona perdón cuando creó la persona Hashem dijo que los animales le van a sentir temor todos los animales todas las bestias que hay sobre la tierra van a sentir temor a las personas ¿por qué? porque la persona está hecha a imagen y semejanza a Hashem entonces así como nosotros sentimos temor a Hashem cuando un animal ve a una persona debería ver el reflejo de Hashem en el alma de la persona lo que pasa es que nosotros a veces estamos tan alejados de repente vemos un león y nosotros tenemos miedo vemos un perrito que ladra un poco fuerte y nosotros tenemos miedo vemos una cucaracha y le tenemos miedo sin embargo si nosotros llevaríamos la imagen y semejanza de Hashem con nosotros entonces el león cuando nos ve tendría que ponerse a llorar y salir corriendo pero lamentablemente estamos tan tan lejos que somos nosotros los que tenemos miedo ¿pero qué pasó con Moshe Rabenu? ¿por qué Moshe Rabenu tenía miedo? Moshe Rabenu aseguró que llevaba la imagen de Hashem sabemos que el rostro de Moshe tenía luz ¿pero qué pasó con Moshe? que esta serpiente no era una serpiente de las que fueron creadas en la creación del mundo sino que fue algo que fue creado ahora por Hashem esto fue algo que salió de la vara de Moshe era la vara de Moshe ahora se hizo serpiente y sobre esto no caía este decreto de que hay un temor hacia las personas por eso Moshe Rabenu sintió temor ¿qué hizo Hashem? Hashem hizo que caiga este decreto del temor de los animales sobre las personas también sobre esta serpiente y entonces ahora Moshe Rabenu pudo tomarla para que se convierta de vuelta en vara sin ningún temor por eso después Moshe Rabenu no tuvo ningún temor bueno pero a lo que yo quiero llegar es a otra cosa esto fue como una pequeña introducción sobre el tema nosotros vamos a ver algo maravilloso que está escrito en nombre de Rabí Meir Shapira Miluglin el que el que trajo la idea de estudiar una hoja de Gemara por día fue Rabí Meir Shapira Miluglin pero él atestigua hasta dónde es grande la fuerza de nuestro del entorno que grande la fuerza del entorno sobre cada uno de nosotros Moshe y Arón como dijimos se presentan delante del faraón y le exigen ellos exigen así dijo Hashem le exigen liberar al pueblo de Israel el faraón escucha y le dice a todos sus sirvientes a sus ministros a sus brujos le dice estos dos hombres estos dos hombres hebreos creen ser muy importantes y muy honorables por eso vinieron a verme a mí y ellos traen ideas muy elevadas muy espirituales de que yo tengo que liberar a estos esclavos los tengo que liberar ¿para qué? para que vayan a servir al creador traen el nombre del creador de los cielos y la tierra en sus bocas y ellos creen creen con fe completa en Hashem ellos exigen liberar al pueblo y que dejen de ser esclavos están en contra de la esclavitud y ellos tienen la esperanza de llevar al pueblo de Israel a recibir la Torah y convertir a este pueblo en un reino de sacerdotes en un pueblo santo todo esto está muy lindo dice el faraón pero pero y aquí el faraón le dice a Moshe y a Arón y se quejó queja contra ellos ¿a ustedes les parece en verdad que existe alguna posibilidad de que todo esto que ustedes sueñan que se haga realidad? yo pienso así dice el faraón que justamente el pueblo de ustedes no tiene que salir liberarse para para ir a recibir la Torah sino debería caer en el pozo más profundo y quedar ahí ¿por qué? porque ustedes están hablando sobre millones de personas que están haciendo trabajos forzados que como dijimos se acuestan después de un día de trabajo intenso se acuestan a dormir destrozados ¿para qué? para levantarse al otro día a seguir siendo destrozados y en una mente así no puede haber pensamientos elevados estas personas están subyugadas física y mentalmente son esclavos punto ¿qué le puedo pedir yo a un esclavo? nada solamente que trabaje y nada más que coma y duerma que coma lo que le damos de comer duerma sobre la tierra sobre el barro sobre el agua sobre las piedras duermen porque están agotados y no tienen que esperan al otro día nada más trabajo más sufrimiento más castigos esto es lo que van a recibir toda la vida como sus padres como sus abuelos y así van a seguir ustedes están pidiendo cosas inaceptables y cosas imposibles así les dice el faraón a Moshe y a Aarón estas personas son gente de trabajo que todo el día trabaja y sus pensamientos están limitados no tienen ambición solamente quieren comer algo para tener un poquito más de fuerza para poder seguir trabajando nada más son personas pequeñas bajas con una mente corta así dice el faraón muy inteligente el faraón por supuesto acaso a usted le parece que se puede transformar dar vuelta completamente a estos esclavos y transformarlos en un reino de sacerdotes en un pueblo santo difícil no es cierto bueno pero acaso le dijo esto desde un principio a Moshe y Aarón cuando ustedes hablen con el faraón él les va a pedir que le muestren una maravilla esto le va a pedir que le muestren una maravilla esta es la maravilla que ustedes le van a mostrar este pueblo de esclavos puede transformarse en un en un pueblo de sacerdotes en un pueblo santo en un reino de sacerdotes esto es lo que quiere el faraón pone delante de Moshe y Aarón con fuerza muéstrenme muéstrenme que puede haber una maravilla que puede haber un milagro muy grande el faraón no le está pidiendo que le haga el truco de magia que Moshe Rabbe no tire la vara la convierta en una serpiente ¿por qué? porque los brujos hicieron lo mismo los brujos también ellos tiraron las varas al piso se convirtieron todas en serpientes y Moshe agarra la serpiente la convierte en vara y sabemos lo que pasó que la vara de Moshe se tragó todas las varas de los de los brujos si la serpiente se hubiera tragado las otras serpientes esto no sería tan milagro pero la vara esta vara de madera cuando volvió a ser vara se tragó a todas las varas esto sí es un milagro es un milagro mucho más grande esto le enfureció al faraón pero no es esto aparentemente lo que pide el faraón el faraón está pidiendo otra cosa él pide una maravilla al pueblo él quiere ver cómo ustedes piensan que estos esclavos pueden convertirse en un reino de sacerdotes y Moshe Aarón ellos traen una una prueba a ver si esto es lo que le pide el faraón si existe la posibilidad de que tengan éxito en esta en este emprendimiento tan tan elevado y cuál es la maravilla le dirás a Aarón toma la vara arrójala al piso delante del faraón se va a convertir en una serpiente y vamos a escuchar bien lo que dice aquí el rabí Shlomo Levin Shlita Moshe Aarón le dicen al faraón esta vara es santa está con nosotros es esta vara que nosotros tenemos es muy pero muy sagrada esta vara fue creada en los seis días de la creación así trae el Pekabot que una de las cosas que fueron creadas en los seis días de la creación en Ben Hashemashot entre las entre las se me fue la traducción entre los crepúsculos algo así bueno esta vara que fue creada en los seis días de la creación tiene el nombre explícito de Hashem un nombre muy largo creo que es de 42 letras no recuerdo cuántas es el Shem Amephorash el nombre largo de Hashem está grabado sobre esta vara y mira por favor faraón mira cuál es la maravilla todo tiempo que esta vara está en nuestras manos está grabada sobre ella el nombre de Hashem pero cuando la vara nosotros la arrojamos delante de ti justamente delante de ti faraón se transforma en una serpiente deja de ser una vara y deja de estar el nombre de Hashem grabado en ella se transforma en una serpiente también con el pueblo de Israel todo tiempo que el pueblo de Israel está en tu mano está subsugado está esclavo está oprimido por ti ellos son esclavos son esclavos que están en lo más bajo que hay pero cuando ellos salgan de tu propiedad y entren en nuestra propiedad ellos se van a transformar en un pueblo santo y el nombre de Hashem va a estar grabado sobre ellos así le dice Moshe Rabbeinu al faraón y lo deja mudo directamente esta fue la la demostración más fuerte esto es lo que quiso mostrar la serpiente y la vara quiso mostrar como un pueblo de esclavos se puede transformar en un reino de sacerdotes y de acá nosotros tenemos que aprender algo ¿por qué? porque la Torah todo es muy lindo todo es hermoso y las explicaciones son muy lindas pero son más hermosas cuando nos enseñan algo para nuestra vida y siempre la Torah nos enseña para nuestra vida y es muy importante veamos hasta dónde es tan grande la influencia de nuestro entorno si nosotros nos encontramos rodeados de personas vacías que toda su ambición todos sus caminos los conducen hacia la vanidad y hacia las cosas sin ningún valor nosotros podemos perder todas nuestras cualidades todas las cualidades que adquirimos con tanto esfuerzo las podemos perder y caer y descender a los abismos de donde nos va a ser muy difícil retornar y así dice el grande el otro Moshe otro Moshe Rabí Moshe Ben Maimón sobre el que está escrito en la tumba de él quien fue a Tiberia y vio la tumba de él que dice desde Moshe hasta Moshe no hubo otro Moshe desde Moshe Rabenu hasta Rabí Moshe Ben Maimón hasta el Rambam no hubo otro Moshe por eso por eso escuché esta semana escuché de Rabí Baruch Rosenblum Shilita escuché que él dice por qué no está escrito en la Gemara no hay ningún Rabí Moshe ninguno no existe Moshe ni en la Mishnah ni en el Midrash ni en la Gemara no existe el nombre Moshe y bueno y está escrito que desde Moshe hasta Moshe no hubo otro Moshe desde Moshe Rabenu hasta el Rambam que dijo el Rambam en las leyes de entendimiento en el capítulo 6 yo me acuerdo que esta 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 Mishnah yo la escuché una vez de Rab Efraín Dines Shilita Rab muy grande de la Argentina del que Baruch Rosenblum pude aprender mucho Der esbriato sel adham así es la vida de la persona la forma de ser de la persona la forma de conducirse de las personas es dejarse arrastrar por los pensamientos y por las acciones de sus compañeros y sus amigos y comportarse como las costumbres de la gente de su país le fijas por eso por eso la persona tiene que acercarse a las personas justas y sentarse con los sabios siempre para aprender de sus acciones y alejarse de los malvados que caminan por la oscuridad para no aprender de sus acciones y el Ramban sigue diciendo ahí y qué pasa si toda la gente del país son gente mala bueno vete a otro país y si no me dejan enciérrate enciérrate y no te juntes con ellos y si toda la gente es mala y no me dejan a mí cumplir no me dejan hacer buenas acciones vete al desierto está solo antes que estar como dicen nuestros nuestros refranes mejor solo que mal acompañado las malas compañías nos hacen malos a nosotros también tenemos que rodearnos de personas buenas por eso está escrito en el Percabot pobre del malvado y pobre de su vecino ¿por qué? porque el vecino va a aprender del malvado sus malas acciones por eso tenemos que rodearnos de personas buenas de personas que cumplen la Torah buscar estar rodeados de personas para poder aprender de ellos está bien que el Percabot nos dice quién es el sabio el que aprende de todas las personas también del malvado pero no tenemos que rodearnos de malvados para aprender de ellos lo que no se debe hacer mejor es rodearnos de personas buenas y aprender qué es lo que sí debemos hacer y saber bueno vamos cuando vemos un malvado sabemos que esas cosas no hay que hacer pero qué importante es todo esto de buscar buscar buenos vecinos una vez escuché como nosotros sabemos aquí en Israel es muy común una persona compra un departamento y bueno después la familia crece y hay que ampliarlo pero a veces los vecinos no están de acuerdo en que uno haga una ampliación un rabo le dijo a uno que le preguntó le dijo cómo saber si yo también yo tengo que mudarme a una casa ahora y quiero saber si necesito que sean buenos mis vecinos no mudarme a cualquier lado cómo yo voy a saber si son buenos vecinos o no dijo fíjate tú mira el edificio si tú ves que el edificio está lleno de reformas que la gente amplió uno sacó una pieza para aquí otro sacó un balcón para aquí otro construyó en la terraza está reformado quiere decir que los vecinos son buenos porque para reformar un vecino necesita la aceptación de todos los vecinos entonces si hay muchas reformas en la casa en el edificio quiere decir que los vecinos son buenos que ellos aceptan si la casa no tiene reformas quiere decir que los vecinos no son buenos entonces mejor alejarse de ahí por eso busquemos siempre estar bien rodeados rodeados de gente buena para poder aprender de sus acciones de sus acciones